Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Innovanea. Hoy vamos a aprender cómo poder agregar una imagen a nuestro proyecto de Twine y lo van a poder hacer fácilmente de dos maneras muy interesantes. Muy bien, siguiendo lo que vimos en anteriores tutoriales tenemos que usar esto de los pasajes porque nosotros vamos a agregar un fondo específicamente a un sector de nuestro de nuestro proyecto porque quizás no se lo queramos agregar a todos sino que solamente a uno así que lo vamos a poder hacer directamente de esta manera muy bien hacemos esto perfecto yo yo quiero aplicar a comienzo que ese es mi tag de mi primer pasaje muy bien ahora cómo hacemos esto vamos a poner esta línea de código background que sería de fondo porque vamos a utilizar un fondo guión image dos puntos url que es donde vamos a tener que poner lo que es la dirección de nuestro de nuestra imagen muy bien y esto tiene que estar entre comillas acá iría el link ok perfecto les voy a enseñar algo muy importante que tienen que saber si es que quieren subir alguna imagen que tengan de internet de google o que ustedes tengan vamos a poner acá el fondo imagen imagen muy bien buscamos alguna imagen en google por ejemplo esta hay una manera muy fácil de agregar una imagen por ejemplo cuando yo abro la imagen y me aparece una línea un link enorme esto este link no lo podemos agregar si o si tiene que ser con extensión punto jpg y esto lo van a hacer siempre seleccionando la foto de previsualización que nos aparece le damos clic secundario abre una imagen de una pestaña y como ven ven como cambia el link este es más largo este es más corto y tiene extensión punto jpg copiamos este link vamos directamente a nuestro twin donde está el link pegamos este link y ponemos directamente reproducir como ven no nos está apareciendo y eso debe ser porque tenemos quizás algún problema en lo que es nuestra línea de código que siempre puede llegar a pasar un problema vamos a usar por esta vez story porque a veces y de acuerdo al tipo de navegador puede llegar a tenernos algún que otro problema al tener que levantar y digamos la imagen vamos a reproducir y como ven ahí ya me lo toma a veces les puede tomar con pasaje a veces después de tomar con history esto quería que lo vean porque quizás después llegar a traer algún problema pero si lo ponen con alguno de los dos siempre les va a tomar pero en lo precisamente con story cuando quieren levantar algún tipo de imagen y pasaje cuando quieran utilizar algún cambio de formato como ven esto directamente parece un mosaico y quizás nos puede llegar a molestar por eso vamos a agregar una línea de código más que nos va a ayudar a que no ocurra este problema vamos a poner background muy bien guión 6 perfecto dos puntos cover que el cover nos va a hacer que nuestra imagen directamente aparezca en su totalidad en nuestra pantalla y que sea digamos una imagen total de fondo para nuestro pasaje directamente muy bien ahora otra manera de agregar e imagen no solamente es mediante el tag sino que podemos agregarlo directamente a nuestro pasaje y esto es con una línea de código o es un poco larga pero la van a poder realizar fácilmente abrimos estos signos de menor y mayor muy bien ponemos img de imagen crc de source ponemos igual y acá iría nuestro link de nuestra imagen perfecto seguido de esto vamos a ver el link que ya lo tengo acá muy bien hacemos un espacio ponemos width perfecto que acá nosotros vamos a definir directamente el tamaño de nuestra imagen vamos a poner por ejemplo 500 ponemos hate perfecto ponemos igual y acá también le ponemos el tamaño no sé 300 por ejemplo y ya estaría muy bien recuerden que tenemos vamos a sacar este fondo así no nos molesta vamos a sacarlo directamente así les muestro precisamente cómo es que va a aparecer nuestra imagen como eso tengo mi texto y acá no nos aparece nuestra imagen porque yo lo había agregado directamente en el medio y acá ya directamente nos aparece bueno estas son las dos únicas maneras que pueden agregar ustedes una imagen a sus a sus pasajes recuerden que puede hacer una de fondo y una directamente al pasaje así que tienen estas dos variantes para poder agregarlos bueno espero que les haya gustado y nos vemos en clase